Como bien dice el nombre de la oficina, es defensa del consumidor. Nosotros defendemos al consumidor final y nuestra potestad, digamos, es de repente llegar a un acuerdo conciliatorio primeramente entre la casa comercial y el afectado en este caso. Respecto a los casos que se están dando en el circuito comercial principalmente y lo que ocurrió estos últimos tiempos, estos últimos días, es una casa comercial que ya viene con, digamos, varios antecedentes de los cuales, si bien nosotros ya hemos conciliado entre todos ellos, y los usuarios, los consumidores fueron, digamos, conformes con lo que logramos, nosotros estamos igualmente elevando esa situación a la asesoría jurídica de la municipalidad para que puedan, a su vez, también ellos elevar al ministerio público. ¿Por qué razón? Porque creemos y consideramos que es factil investigar un poco la manera que están procediendo, ¿verdad? Que ya raya la ilegalidad total. Tenemos estafa, tenemos hasta hurto, inclusive en los últimos casos que estuvimos teniendo. Igualmente ellos reparan, digamos, de alguna manera el daño, pero digamos que no habla muy bien de lo que están haciendo, ¿verdad? En cuanto a defensa del consumidor se refiere, nuestro proceso es administrativo, y es bastante largo, en realidad. Nosotros llegamos a la conciliación en la oficina y luego esto pasa a un sumario administrativo ya en el juzgado de falta de la municipalidad que tiene que dictaminar si es una sanción, ya sea multa, que puede ir de 20 a 10.000 jornales o el cierre, clausura local, esas cuestiones, ¿verdad? Que se pueden hacer también. Esa son la ley, digamos, tiene prevista esas sanciones. Ahora, la aplicación de esas sanciones es lo que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber el sumario, tiene que estudiarse bien el caso, investigarse, y ahí recién se puede aplicar. Nosotros en la municipalidad ahora justamente y en la oficina estamos viendo con necesidad jurídica también la posibilidad de cambiar la ordenanza municipal que tenemos para poder hacerlo más adaptable a lo que es y lo que necesitamos como herramienta para poder sancionar realmente y efectivamente. Porque sí, yo veo el malestar generalizado, ¿verdad? De que de repente no estamos sancionando, ¿verdad? Pero una vez que nosotros llegamos a un acuerdo amistoso, digamos, ya es como que culmina. Y ahora sí, llama la atención de que sean tantos casos. Con el de estos días sumamos 12 casos contra una casa en especial que es Megatom Center, actualmente, que anteriormente se llamaba Mundo. Así que esa es la casa a la que vamos a estar investigando. Solamente el Ministerio Público en este caso tiene que tomar cartas en el asunto ahora. ¿Quién nacionalizó de repente ya aplicar de igual manera sanciones, ya por las reiteraciones, en el caso por más de que ellos arreglen otra vez la situación, ya por las reiteraciones? Justamente, es por eso que yo estoy elevando a la asesoría jurídica, porque nosotros no tenemos la potestad directamente de sancionar, ¿verdad? Lastimosamente. Por la Carta Orgánica Municipal no nos permite a nosotros hacer eso. O sea, el único ente dentro de la municipalidad que puede sancionar, aparte de la Policía Municipal de Tránsito, es el juzgado de falta, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la manera de cambiar un poco esa perspectiva, digamos, para poder nosotros también actuar más eficientemente, ¿verdad? Porque si bien la ley de defensa al consumidor te da la potestad o le da la potestad a la SEDECO, que es la Secretaría de Defensa al Consumidor, de sancionar, nosotros no tenemos esa estructura gubernamental. Tenemos una estructura municipal y es administrativa nada más. O sea, nosotros hasta donde podemos llegamos y después ya pasa el juzgado de falta. La Secretaría de Defensa al Consumidor